Buenos días, Tomás. Bueno, el quinto año ya al frente del DIF. Un año que se pudieron retomar algunas actividades en voluntariado. Sí, claro. Muchas gracias primeramente por el espacio y gracias por tu importante medio. Podemos dar a conocer los resultados que hemos tenido a lo largo de estos cinco años en el DIF estatal y pues agradezco esa oportunidad. Y pues sí, en este año, en este quinto año, hemos podido ya estar casi al 100% en actividades gracias a que ha mejorado esta situación de salud. Y bueno, aunque el año pasado en plena pandemia el DIF no cerró sus puertas, tomó medidas, por supuesto, pero no cerró sus puertas. Teníamos que salir adelante y sobre todo salir al encuentro de las familias que estaban siendo más afectadas por esta situación de la pandemia. Todos los daños colaterales que nos vimos, que sufrimos y que las familias no fueron la excepción y que muchas de ellas se vieron pues muy, muy afectadas. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de poder salir a su encuentro para apoyarlas. Venía todavía, aunque se retomaron algunas actividades, bueno, la mayoría, como comentas, pues sí hay todavía secuelas de lo de la pandemia. ¿Qué necesidades vieron y cómo las fueron enfrentando en el DIF? ¿Cómo fueron apoyando estas necesidades de las familias? Sí, al principio, en medio de la pandemia más fuerte que estaba ya la crisis, bueno, pues nos dimos a la tarea de apoyar a las familias en cuestiones de necesidades primarias que son la alimentación. Aparte de nuestros padrones que teníamos para entrega de despensa, pues tuvimos que apoyar a otras familias que no estaban en él, pero que tenían la necesidad por cuestiones de la crisis sanitaria y también pusimos en marcha dos comedores de comida caliente donde apoyamos a las familias. Uno quedó permanente, el otro fue temporal y esto en la parte alimentaria. Pero yo creo que la crisis más fuerte o las secuelas más fuertes fueron en cuestión psicológica. Entonces nos dimos a la tarea de dar atención psicológica a las familias. Los compañeros psicólogos y psicólogas del programa Juntos por la Vida, bueno, pues al no ir a las escuelas, ellos se fueron a los centros que ahora son Centros Contigo, antes Centros Crecer, a darles atención no nada más a los jóvenes, sino a todos los miembros de la familia que necesitaran este apoyo psicológico y bueno, pues se les dieron terapias a todas las personas que lo solicitaron en el Estado. Otra medida que se tomó fue que se abrió la parte de rehabilitación pulmonar para las personas que tuvieron la enfermedad del COVID y que tuvieron secuelas leves que pueden salir adelante con terapia pulmonar, rehabilitación pulmonar y bueno, de esa manera pudimos también ayudar a las familias. En materia de atención psicológica, ¿vieron una evolución favorable de las personas? ¿Cómo funcionaron estos programas que tuvieron que cambiarlo un poco de cómo venían manejándolos? Bueno, sobre todo sí se vio el cambio favorable a las familias porque por un lado por el aislamiento pues se tuvieron estas situaciones emocionales complicadas y además, bueno, fuimos avanzando también en la situación de la crisis, fuimos saliendo, entonces el que ya hubiera un poquito más de movilidad al grado de poder asistir ya también con todas las medidas sanitarias a un consultorio para recibir terapia, también las personas estuvieron, nos comentaban que era para ellos muy gratificante, muy como un, pues ahora sí, un alivio el poder salir, sí, pero también salir y platicar con alguien, que alguien les ayudara en todas estas revueltas que traíamos en nuestras emociones y en nuestra mente, ¿verdad? El DIFAC fue a varios sectores, pero dos son, por decirlo, vulnerables, son los adultos mayores, ¿qué ha habido para los adultos mayores este año, bueno, los cinco años que lleva el presidente? Bueno, sí preocupados porque nuestros adultos mayores vivan esta etapa de la mejor manera, se creó en esta administración el programa Vida Plena, que este hizo, este consiste en que con 18 trabajamos de la mano, hicimos equipo con 18 dependencias de gobierno del estado para tener una, para tener una atención integral a nuestros adultos mayores, y bueno, esto consiste en apoyos, este, por supuesto, económicos en el sentido de que se abrió el programa de tarjetas para transporte público para los abuelos, pero también en la parte cultural, de esparcimiento, también en las actividades físicas, y bueno, que estén nuestros abuelos, pues, de una manera emocional también bien atendidos, también en la parte de construcción, se les dio apoyo por medio de otras, de otra dependencia, el adaptar en sus casas ya a sus baños, o algunas necesidades que ellos tienen ya por su condición física, que además también en este año de pandemia, también se apoyó a los abuelos, que, que, a los adultos mayores que trabajan como empacadores de, en, en tiendas de conveniencia, y se les dio apoyo económico en, en, en algunas ocasiones, para, pues, solventar un poco, porque, si bien es una terapia ocupacional para ellos, la mayoría de ellos era un ingreso que tenían para, para su subsistencia, entonces, se, se, con el apoyo de, de Martín, mi esposo, este, nos, nos llegaron, nos hicieron llegar recursos, que también cerca de, de 700 adultos mayores se atendieron en, en varias ocasiones, al darles este apoyo económico. Los adultos mayores fueron de los que más padecieron la pandemia, por una parte, porque fueron de las personas que más estuvieron aisladas, que tanto les apoyaron estas actividades que se fueron reactivando poco a poco, para ir retomando, pues, sus actividades cotidianas. Sí, fíjate que, eh, no se suspendieron, si bien no, no, no venían, ah, presencial, pero sí estuvimos en contacto con ellos por medio de las redes sociales, eh, se les estuvo llevando también sus apoyos directamente a sus casas, con todas las precauciones, y, además, se, 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 usaron, se hicieron uso de las plataformas digitales para, eh, llegar, llevarles sus, también sus actividades que, que a las personas de tercera edad venían directamente al centro de, de atención integral al adulto mayor, eh, pues, se les, se les están, se les están, por medio de plataformas como Zoom, Meet, y todos estos tipos de, de plataformas para, para llegar a, de medios, para llegar a, a los adultos mayores, y que desde casa ellos estén haciendo sus, sus ejercicios, estén haciendo sus actividades que venían haciendo aquí. Y, este, y te digo que continúa porque, si bien hay unas presenciales para no, eh, para evitar las aglomeraciones y evitar que, que ellos se vean contagiados, aunque ya la mayoría estamos vacunados, pero no estamos exentos a, a enfermarnos, entonces, este, unos grupos vienen, otros toman a distancia sus, sus, sus actividades, y, además, también se abrió una línea especial para, eh, para tener terapia psicológica para los adultos mayores, y, además, también teníamos una línea telefónica especial para los, para los, eh, directamente con la geriatra, para todas estas situaciones también de salud, que ellos tuvieran la atención médica especializada. Poniendo, así se dice fácil, pero los adultos mayores, algunos están, están muy acostumbrados a su rutina, ¿cómo se fue este acompañamiento para irlos impulsando, que no decayera, como su estado de ánimo, o algo así, para que sigan saliendo adelante? Sí, implementamos estos programas a distancia, también, este, tuvimos, el año pasado, eh, iniciamos con un programa de televisión, el Canal 26, para estar en contacto, como no podíamos tener los festejos del, del mes del abuelo, bueno, pues, este, eh, se hizo este programa, y quedó permanente para continuar con, eh, llevándoles información, y que también ellos tuvieran, este, esa, esa información, eh, y pudieran, eh, contactarnos en, en cualquier momento, que, definitivamente, por las redes sociales, y por, y por las plataformas que te comento, nosotros continuamos, este, llegando hasta sus casas, de estos adultos mayores. Otro sector vulnerable son los menores de edad, este, de hecho, estamos aquí en un proyecto que fue de esta administración, ¿nos vamos a platicar un poco? Sí, claro que sí, este, siempre, eh, el DIF ha estado ocupado en, en la protección de los niños, niñas y adolescentes, y en cada miembro de la familia, pero muy en especial, como tú bien lo mencionas, es, es de los grupos más vulnerables, son los, los niños, niñas y adolescentes, y, eh, en el estado no teníamos un, un lugar, una institución, donde, donde recibir a los jóvenes, que, que de alguna, por alguna situación familiar, se vieron vulnerables en sus, en sus derechos, y, este, y teníamos, eh, el apoyo, tenemos el apoyo de, de centros de atención social, eh, casas hogar, pero, pues, no para adolescentes de, eh, once años, a partir de once, doce años, hasta diecisiete, antes de la mayoría de edad, que nosotros, eh, estamos a cargo de ellos, entonces, este, pues, se, se pone en marcha, este año, eh, esta casa de, de la, eh, casa de asistencia al adolescente, y, este, pues, vamos a, 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 ya tenemos, este, este, este espacio muy adecuado, muy digno, se, se invirtieron más de cuatro millones de pesos en la primera etapa, para, para rehabilitar este espacio, y recibir a estos jóvenes, que, que, bueno, pues, mientras, eh, se, se define su situación familiar, eh, ya sea que se reintegren con su familia de origen, o, este, en un momento dado, que vayan a, 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 con su familia adoptiva, pues, ellos estarán muy bien atendidos en este espacio. ¿Qué atenciones reciben, y qué resultados han visto de este proyecto? Bueno, este, ellos tienen una atención integral, eh, se les dan sus, las, las necesidades básicas, por supuesto, pero, además, tienen terapias ocupacionales, terapia, terapia psicológica, y, eh, talleres que, por supuesto, las, eh, la parte académica, eso continúa, eh, en, 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 en esta etapa de, de los jóvenes, puede ser que haya algún rezago, entonces, nos, nos apoyamos de, de instituciones de, propias de, de educación del gobierno del estado, para que, eh, reciban también su, su instrucción académica, y, por supuesto, muy importante estar en el acompañamiento con ellos, y, también, en, en, en la parte psicológica. ¿Qué otros programas importantes ha, 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 llevado a cabo en estos cinco años que llevas enfrente a la institución? Bueno, tenemos también, de la clínica de columna, que, este, es especialista, eh, eh, se especializa en, 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 en rehabilitación, en terapias de rehabilitación para, para esta parte de nuestro cuerpo, además, que también es preventiva, eh, la mayoría de nuestros pacientes son personas de tercera edad, y, eh, por, por esa situación de, que ellos corren más riesgo de tener caídas, entonces, en esa, en esa situación, eh, 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 en esa vulnerabilidad, vamos, 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 antecediendo, y tenemos estas, estas, atenciones preventivas también para, para nuestros adultos mayores, y para la gente que lo necesite, y que acuda a, 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 a la, a la clínica de columna. Otra, otra parte muy, muy importante, porque, eh, es, 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 es la rehabilitación y la construcción que se ha hecho las, toda la reconstrucción y las mejoras que se han hecho a la parte física de los edificios. Es muy importante, sí, porque, eh, todos van encaminados a dar un mejor servicio en los programas. En, en el área de, de servicios médicos del centro de rehabilitación, eh, se, se han invertido más de 20 millones de pesos y, y con esto, pues, se da una, una atención mucho más digna y, este, además, se puede dar mucho más número de, de atenciones al tener ya unas instalaciones mucho, mucho mejores de las que recibimos. Eh, también, eh, en el, en el, en las oficinas centrales tuvo esta mejora en, en las instalaciones. Se, eh, construyeron algunas, eh, algunas, eh, este, partes que, que se necesitaban, este, para, para mismo dar una mejor atención a los usuarios que nos, que nos hacen favor de, 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 de ir a, a las oficinas centrales y a los programas que tenemos allá. Y, además, que tanto servicios médicos como las oficinas centrales ya cuentan con, con la, el acceso, la accesibilidad universal. También para darles este apoyo a las personas con discapacidad, que, bueno, también es otro sector vulnerable que se atiende tanto en oficinas centrales como en, en el, en el centro de rehabilitación. Casa DIF también tuvo, tuvo una inversión también de más de 20 millones. Este, en este momento todavía en servicios médicos, eh, perdón que me regrese porque, me acordé, en servicios médicos que se está haciendo, este, se están haciendo mejoras en consultorios tanto de médicos, de medicina general, eh, optometría, este, odontología y, 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 bueno, algunos espacios que, que se requieren, se requería ya, este, su mejora. Esto es en, en la parte, en la parte de, obra física, pero lo más importante para el DIF es la obra humana. Y, y para esta administración que siempre ha sido muy enfocada a la parte humana de, de, de los aguascalienteses, pues, eh, hemos tenido también con el programa Juntos por la Vida que es el apoyo, eh, gratuito de, psicológico a los jóvenes que están en secundarias públicas que es también, no solamente a los jóvenes, también se da a, a, a los, a los directivos, maestros y a los padres y madres de familia de estos jóvenes. Entonces, eh, es, es ayudar al joven en todo su entorno, tanto en la escuela, como en su, en su, en su casa, en su familia. Y, este, también el DIF, eh, 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 apoyando a, y, y sumándose a la Secretaría de la Familia que, este, pues, también este año tuvimos a bien, este, recibir el, el, la autorización por parte del Congreso, eh, de la creación de la Secretaría de la Familia, pues, eh, sumado el DIF a, a, a estas acciones de la Secretaría de la Familia, también se creó el Centro de Atención y Orientación Familiar y que en la, en la, en la, en estos centros tenemos dos, estamos cubriendo la parte sur y la parte oriente. En estos centros se da mediación familiar, se da, eh, atención de trabajo social, se da, eh, orientación familiar y se da también, eh, apoyo psicológico individual, de pareja y también familiar. Siempre con esa intención de, 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 de apoyar a, a, a las familias, del fortalecimiento de las familias y, por supuesto, también se, se siguen manejando, este, talleres de, de buena crianza y, y de orientación y todo esto para seguir en mantenimiento con, con las familias que se han acercado a estos centros de orientación. En, aquí en el sur, en el, en las, en, está en la Colonia España, en las instalaciones del DIF y en el oriente son nueve puntos en donde nos han apoyado diferentes instituciones donde poder atender a las familias. Ahorita estamos en Mirador de las Culturas y Rodolfo Landeros y, eh, en, son escuelas primarias, este, también en, en, en preescolar y en otras instituciones fuera de gobierno, como las iglesias. También tenemos el programa de familias fuertes. Vamos a, 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 a las, a las, a las colonias, a, eh, donde nos, nos marcan, este, los índices de, de mayor conflictividad y, este, interven, le llamamos, intervenimos también de una manera integral. Apoyamos a las familias para que, que, salgan adelante en las situaciones psicológicas, jurídicas, pero además damos talleres también para que salgan también en, eh, pues, orientados y, y que busquen la, la manera también de salir en la parte, eh, laboral o profesional. Estamos muy de la mano con, con otras instituciones de gobierno para poder apoyarles. Y esto también es fortalecimiento de familia. Y, esto en, en la parte, mmm, humana que te comento, este, que, pues, nos estamos dando a la tarea, entre otras, entre otras acciones que tenemos. Por último, ¿qué experiencia te ha dejado estar cinco años al frente del voluntariado? Sí, sobre todo, en particular, estos dos últimos años que para algunos sectores de la sociedad han sido un poco complejos. Complejos. Otra parte también, eh, el que estamos atendiendo es por medio del, del, del grupo de damas voluntarias y caballeros, porque también tenemos, se han sumado. Eh, yo creo, junto, junto con ellos, el, 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 el haber hecho equipo, el estar, eh, en este, dentro de este equipo, de, de, de personas de la sociedad que se suman a, 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 a poner su granito de arena para, para mejorar nuestro estado en, en el sentido humano. Eh, también en, en el apoyo a las familias que más lo necesitan, que están en una situación más vulnerable, eh, por parte de, de otras instituciones fuera de gobierno y las propias de gobierno que se suman a nuestros proyectos. Eh, estoy, me quedo con muy buen sabor de boca de ver que la gente de Aguascalientes sea gente que trabaje en gobierno, sea gente que, que es de la sociedad civil, eh, eh, cómo están comprometidos, eh, para, para que Aguascalientes sea un lugar mucho mejor para vivir cada día. Y, y, y esa, me siento, eh, tranquila en el sentido de que siento el acompañamiento de todos los, todos los Aguascalientes en, en favor de las familias. Y yo, como parte de una familia, pues, eh, me siento tranquila porque sé que, que la gente de Aguascalientes responde a las necesidades, eh, como nos vimos en, en, en la, en la, en la pandemia cuando estaba en su punto más delicado, eh, de cómo, cómo Aguascalientes, este, se dio para, para, para apoyar. Pero antes de antes, desde que entramos en las campañas que, 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 pues, anunciábamos siempre la gente de Aguascalientes se suma, las asociaciones civiles, el patronato del DIF, que son gente de la sociedad y que, y que, y que se involucra por, por la, por las ganas de ayudar. Eso es lo que más me, 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 es lo que me llevo que, que sé que la gente de Aguascalientes responde cuando, cuando tenemos necesidades y que me siento acompañada como familia, me siento acompañada y muy contenta de, de, de haber tenido la oportunidad de servir, eh, en, en el DIF estatal. Que haya una, pues, un, un ánimo colectivo para esa construcción. Exacto, exactamente. Para la construcción de, de, de nuestro tejido social. Muchas gracias, Tomás. Gracias, Tomás.